¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay Y hoy estaremos jugando al Minicraft, Minicraft, Minecraft ¿O cómo le dice el niño rato? Tú te lo sabes ¡Mamá, mamá, Minecraft! ¡Maincraft! 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 ¡Yeah! ¡Modafucka! Y bueno gente, como lo dije y como lo vieron en el video anterior de jugando Minecraft Devils Vamos a estar jugándolo en pantalla dividida o con cuatro personajes Como ven aquí están otra vez los mismos de la otra vez Obviamente este video está grabado al mismo tiempo que se grabó el otro Que ya vieron Ellos van a estar jugando con control Pero yo voy a estar jugando con teclado y ratón, eh En pantalla dividida, perros ¿Qué hubo, eh? Si ustedes quieren saber cómo se hace esto En el canal tengo un video donde les enseño también Cómo es que se tiene que configurar todo esto Para que podamos jugar todos los cuatro o los dos que estén jugando en casa O sea, este juego es compatible con dos y con cuatro También se puede jugar en online, ya saben todo eso, ¿no? Bueno, ya les dije mucho bla 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 Y ahora sí vamos a comenzar Bueno amigos, una vez que ya estemos dentro del juego Solamente tenemos que conectar nuestros controles Uno por uno sin mover una tecla, ¿verdad? Bueno, o un botón, perdón, una tecla Es que estoy jugando con teclado y ratón Bueno, empezamos y empiezas tú ¿Santi Gamer? ¿Ti qué? Dale, ¿está? Ok, le das ahí a donde dice tío Baza Dale ¿Esta? Sí A la que sea es buena Esperamos un momento, gente Y listo, se empezó a dividir la pantalla Te esperamos un momento Al parecer mi mono está como que... Agachado Agachado, ¿ah? ¿Con cuál, Parva? No sé Bueno, con otras cosas Pero no sé Palos, iré ahí, palos, emí Palos, iré ahí, palos Vale, ya conectamos a Santiago Ahora va Emiliano Ahí es Emi Y le vamos a dar en continuar Jugador 3 se une Y está el tío Baza ahí ¿Vale? Ahí está Yo estoy jugando con teclado y ratón Y listo Esperamos a Emiliano que esté una Para que no se nos lague Porque esto sí cuesta trabajo al juego Hay que esperar Hay que ser pacientes Y lo primero que les digo Que hay que ser pacientes Ahora va Estúpida Oprime el botón de Xbox Y te vas a... Donde está el zorrito A la derecha Todo Y te vas a donde dice Agregar invitados Porque ya no tenemos más cuentas Pero tenemos la opción De agregar invitados Así que no hay bronca Esperamos un momento Ya nos salieron zombies Nos salió un creeper Ya nos están atacando Esperamos un momento Para que no se lague Y listo Ya entraron los cuatro Ya estamos aquí todos juntos Banda ¿Cómo ven? Está padre ¿no? Y al parecer Pues ya tenemos herramientas Pero... ¡No creo! Mira, mira, mira A ver Ah, ¿verdad? Sonregan algo Porque ya es de noche Ya se nos hizo de noche Ok Pero no es que no tengo cama Pues para que te gastas todo esto Ve Chicano Y va a empezar el balde Pero ya Venga, venga, sí, querrón A ver ¿Quién está pegándose? ¿Quién me pegó? 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 Pero yo no Su primer mentira, güey Déjense de hacer cosas Ya les dije ¡Zombie! ¡Ah, zombie! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ahí la vamos, amor! ¡Yepa! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡El Pibelocho ya no puede salir! ¡Ah! ¡Se mató! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y luego, ya salimos de aquí Bueno, vamos a buscar piedras Ya que estamos aquí Vamos a picar un poco Hay un esqueleto, pues sí sabe Ahora sí, güey, es que se armó La de Dios es padre, ¿eh? ¡Espera, espera, espera! Todos los molitos nos vamos a meter acá, ¿verdad? ¡Ech! ¡A ver! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto! ¡No! ¡No! ¿No tienes espada de fan? ¡Que se armó! ¡Ven acá conmigo! ¡Ey! ¿Cómo digas eso? ¡Dime, verdad! ¡Ey! ¡Venganse para acá! ¡Aquí les voy a dar una espada! ¿Quién eres? ¡A mí me das una hacha! ¿Por qué? ¡Ah, ¿eres el doña? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá la espada! ¡La araña! ¡La araña! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Y ya tengo un arco! ¡Ay caray! ¡Y agua escóndese! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues de modo espivelucho va a ser abusado! ¡A ñaña! ¡A ñaña! ¡A ñaña! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡En el hielo! ¡¿Dónde están? ¡Acá abajo! ¡En el hielo! ¡A ñaña! ¡En el hielo! ¡En el hielo! ¡A ñaña! ¡No! ¿Y cuál es? Bueno, ahora sí que se arma, la de Dios Padre. Ahora ella se hizo de día. Aquí está todo el perro. Ay, pues la bruja. ¿Cómo está el proyecto de la bruja? ¡No tengo vida! Yo sí, hasta allá tengo la voz. Entonces a golpes, a golpes. Todos en una esquina. Yo acá, yo acá. Yo aquí. ¡Contra el tío! ¡Ya aguanta yo! ¡Ya contra el límite! ¡Ay, vas por tus cosas, niño! ¡No manches! ¡A golpes! ¡Pues sí, ya tienes vida! ¡No, quítate la espada de mí! ¡Sí, guía! ¡No manches! ¡No manches! ¡Fíjalo! ¿Dónde estamos nosotros? ¡Para allá! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No manches! ¡Viene con la espada! ¡Se va a partir de los silicos! ¡No! ¡Si después de mí! ¡No! ¡Ahí viene la espada! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pues con el pibe! ¡Ay, mira que me llegó por acá! ¡Ay! ¡Me gusta! ¡El submarino! ¡Ahhh! ¡Yon! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya cayó uno! ¿Quién cayó? El pibe El pibe está afuera El pibe está afuera No juegas Que te hago daño El santo y escudito El santo y escudito Cállate Córrele ¿Por qué corres, güey? Porque quiero el tono de movidas Ah, Dios, bueno Me viste a ti, güey ¿A dónde viene? Ya te vas a morir No, para ahí tienes buena vida El Demi lleva una kill ¿Cómo corro yo aquí? No, tío, no Es que me ahogué Ah, perder es perder No es cierto Si yo te maté Me ahogué Yo estaba ahí, me ahogué Pero tú te caíste en el agua y yo Si aparte te di el respiro No digas que no No, no se me hagas Por aquí, no se me hagas Por aquí Ay, este bato me entiende Bueno, ya, ya, ya Pausen Ahí se ve bonito Si no, no, eh Dos, cuatro, eh Bueno, yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar con este gameplay Ya vieron cómo es que se juega Sí hubo un poco de lagueo Por lo mismo de que el juego se pesa Y más aparte, pues Estamos conectados por Wi-Fi Y eso nos Nos aleta al juego, ¿no? Espero les haya gustado Si es así, no olviden suscribirse Dejarnos muchos likes Y compartan Eso nos ayuda mucho Nos estamos viendo Aquí están despidiendo estos ratos Adiós 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 Nos estamos viendo banda Hasta luego Vámonos Adiós